En penumbras veo tu cuerpo junto al mío Y contemplo la blancura de tu piel Son tus ojos dos estrellas muy hermosas Que destellan lucecitas de emoción Y al rozar tu bello cuerpo con mis labios Estremeces de locura y de pasión O al rocío de esta noche tan preciosa Que me incitan a besarte más y más Y al sentir la tibieza de tu cuerpo Me embelezo y apasiono por tu amor Y al rozar tu bello cuerpo con mis labios Estremeces de locura y de pasión O al rocío de esta noche tan preciosa Que me incitan a besarte más y más Y al sentir la tibieza de tu cuerpo Me embelezo y apasiono por tu amor Me embelezo y apasiono por tu amor